Bueno, pues mi juego se llama Frontal, que en un inicio se llama Frontal con la mano, pero luego decidí cambiar la Frontal, que en español viene a ser Frontodo, porque pensé que si alguno de vosotros tenía destreza para darle a la pelota con cualquier parte del cuerpo y si es capaz de que rebotase la pared y entrar, pues ¿por qué no lo ibas a hacer? ¿Por qué íbamos a limitarlo solo a la mano? Entonces, el juego es sencillo, ¿vale? Es el Frontodo que seguramente habréis jugado todos vosotros en vuestros pueblos. Bueno, consiste en golpear la pelota con cualquier parte del cuerpo contra la pareja y tiene que rebotar dentro de los campos que he hecho con cono, ¿vale? Si bota dentro, sigue el juego. Se juega por pareja, dos contra dos, y se establece un orden. Dada de cuatro jugadoras, el uno de dos, el tres y el cuatro, aunque van a ser dos contra dos. Y dos del mismo equipo no pueden ir seguido. Entonces, sería uno de un equipo, otro de otro, otro de otro y así. El orden hay que cumplir. Entonces, golpearía uno de un equipo, le tocaría el del equipo siguiente y si conseguimos adoptar así, pues es todo el rato hasta que alguien falle o hasta que alguien no meta la pelota por encima de una altura, que será más o menos la altura de la reja, que suele haber, aunque por temas de palos no hemos podido cuadrar que caiga la reja dentro de los campos. Pero bueno, y si la pelota rebota y cae fuera de los conos, pues también sería punto para el otro. La regla es que solo puedes botar una vez. Si tú la quieres dar sin que bote, la puedes dar sin que bote, pero solamente puedes botar una vez. Bueno, vamos a hacer una representación. ¿Vale? Veniros... Venga, vosotros. ¿Vale? Vale, nos ponemos en orden, ¿vale? Yo iría por Twinkie. Entonces, yo sería el uno, Álvaro sería el dos, Twinkie sería el tres, y Felipe sería el cuatro. Bien. Dentro del campo solamente puede haber una persona. Y el que le tengo que golpear, la voy a golpear y se tiene que salir. Entonces, pero ahora, el siguiente, lo que haría es, ¿cuál está dentro? Y ahora golpearía. El saque, el saque inicial, siempre detrás de esta línea. Vale. Y ahora me ha metido. Todo el cudo de lo que ha metido. Pero bueno, ahora hay que ir a la dinámica, ¿no? Vale, ahora. Y ahora, os vayamos a las posparejas. Y os vayáis a apretar contra todos los campos, ¿vale? Porque aquí jugado, aquí jugado, yo jugado, ¿vale? Ahí ganamos los pecos, lograr un reparto. Y nos poniendo de cuatro en cuatro con los campos. Y si alguien se queda suelto, no pasa nada, porque se puede jugar un saludo. Y nos poniendo de cuatro con los campos. Y nos poniendo de cuatro con los campos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Vale, yo tengo pelota! ¡Vale! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!